¡Hey! 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 ¡Despierta! ¡Meguerí! ¡Hey! 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 Movimiento Naranja El futuro está en tu mano Movimiento Naranja Movimiento Ciudadanos Movimiento Naranja El futuro está en tu mano Movimiento Naranja Movimiento Ciudadanos Somos Vengidos libres Con el frío mejor Libres somos Vengidos como el viento Como el águila que está en movimiento Todos los que miramos de frente Somos niños valientes Todos unidos con nuestra gente Somos una fuerza diferente Todos agendos Llevo el momento Llevo la hora del movimiento Todos agendos Llevo el momento Llevo la hora del movimiento Na 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 Movimiento Naranja Movimiento Naranja Movimiento Naranja Movimiento Naranja Movimiento Ciudadanos Movimiento Naranja Movimiento Naranja Movimiento Naranja Movimiento Naranja Movimiento Naranja Movimiento Ciudadanos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadanos Poniendo cara de asombro Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza Pero no le alcanza Un monstruo de la laguna Empieza con la cadera Para un lado y para el otro Pesando se bambolea Mueve la cadera Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza a mover los pies Para un lado y para el otro Del derecho y del revés Mueve los pies Mueve la cadera Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza Pero no le alcanza Mueve la cabeza Mueve los pies Mueve la cadera Mueve los hombros Ay, pero van a contar a alguien Que cada vez que el tico se contaron Ay, me escucharon todos Que me gustan chicos Trabaja en el tico No sé si con otra suerte Pero a mí me da ganas de lavar Mueve la cadera ¿Qué? ¿Qué importa? ¿Ahora estáis? ¿Cómo que estáis fira? ¿Qué? Ay, tengo bigote ¿Por qué no me...? Ah, 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 ah No, oye No, pero hay que ir a dar más No, 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 no Es que una compagia ¿Qué siento el tico? En un toque de bombón, el sheriff de chocolate Cargaba su pistolón, con panas de cacahuate La casa en donde encerraba, a los dulces pandilleros Era de ricas galletas, con rejas de caramelo En una fiesta de cheese, el chérito provocado Por un paleto blando, me dije If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies, dime un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la Corre camión bombero El cambio de bomberos apagará el fuego Casco, manguera, listo, sí Corre, corre, fuego, fuego Corre, corre, fuego, fuego Corre, corre, fuego, fuego Quéntame Soy una taza, una tetera Una cuchara, un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito, un tenedor Para agrandar la panza A la vaca que dará Abra, pa, 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 pa Hasta acabarlas Hasta acabarlas Hasta acabarlas Hasta acabarlas Mañana abran calabaza Mañana abran calabaza Mañana abran calabaza Pasas, 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 pasas ¡Sanar la derrota! Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. ¡Muy bien! ¡Muy bien!